Está siendo un año pródigo en salidas del armario y eso que solo acaba de empezar. Víctor Garves es uno de los felices miembros del reparto de Argo de Ben Affleck que acaba de obtener el Globo de Oro, la mejor película dramática. El intérprete le preguntaron por uno de sus detalles en la biografía para Wikipedia en la que señala que vive con su pareja Rainer Andersen en Nueva York, a lo que él contestó Realmente nunca he hablado públicamente de ello, pero todo el mundo lo sabe. Anuncia digitalsplay.co.uk El mayor éxito profesional hasta la fecha del actor es haber interpretado a Thomas Andrews, el diseñador del Titanic en la película de James Cameron. Luego comenzó a ser una de las caras habituales de la pequeña pantalla, especialmente por la serie Alias de JJ Abrams.